Link agarra las armas Siiii Link ya agarra las pendejo A ver quiero ver si... Si sigo glitcheando Oh, aquí enfrente No, no se si sale mal que el fin no va a ver Yo no lo vi Ay wey me van a matar La uní uno Le glitche a uno Rush 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 Ya lo mataste? A los dos? El link Que pedo Que pedo Llego a chu madre con el La merga El link Que pedo No, no, no No, no No, no, no No se acancas a nosotros No No, no No, no No, no Chécate con el bus Chécate con el bus que me da Parte Oh, si Oh, si Que madre Lo podemos usar de distracción Lo podemos usar de distracción Wey Verga No van a ir baneando de esta mamada Es lo que te voy a decir wey Te van a banear Wey Es que hay que camine wey Es un putiza Hay gente ahí Hay gente ahí Movimiento Enemigo Dauneado A ver si se me da la escalera se me quita Ya se está avanzando Ahora se vato ya llego Hombre Ah no arriba acá Chinga no me deja arremotar ese wey Ah ya se murió Holy shit Flick No, no No se armar otra cosa Detendré la hemorragia No se puede revivir Me están disparando Vete, 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 vete Corre, corre Voy a entrar al edificio eh Estoy en el baño de mujeres Pinche Link se fue a chumar No se paró no No se paró no Cerrando wey No se paró no No se paró no Uno se simuló Eh, cuando sale el link Me sale que lo puedo reanimar Que pedo Ay, me sale que todavía tengo shield wey No se paró no No se paró no Está aquí arriba todo ¿Lo mataste? No No, no, no Ahí como que se fue lageado No se ¿Por qué ahorita traté de arremotar ese? No, la baje No, la mierde No, la mierde ¿Ya lo bajaste y se murió? No Oh... ¡Nomita! En frente, frente, en frente ¡No! ¡Uy! El horario es que me marca aquel hot ¡Te arrojé, Daniel! ¿Te mataste, Daniel? ¡Motarán, Daniel! ¡La pinche cámara de ese cabrón! ¡La disparas entre los días ya casi terminó! ¡Ahhh! ¡Está reviviendo ese batasol! ¡Vamos! ¡Mamá a la zona segura! ¡Vamos por ir al link! Oh mames, que regrese con el doble velocidad Bueno, venimos y no lo van a maniar No lo revivimos Vente acá, porque hay ya ¡Oh! ¡Oh la burga!